Muy buenos días, amadas iglesias para Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de oración matutina para empezar el día de hoy, que es el sábado 15 de mayo. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 7, con el título Jesucristo, la roca y agua de vida viva. Si han estado con nosotros en la iglesia de Antioquía y predicamos la palabra del Antiguo Testamento, se han dado cuenta que muchas veces encontramos sombras de Cristo, sombras que encuentran su cumplimiento o su consumación en la persona de Jesucristo. En el pasaje de hoy vamos a ver justamente eso. Vamos a ver que Jesucristo es la roca que es golpeada para dar agua y que Jesucristo mismo es esta agua de vida viva que refresca almas. En el pasaje también vamos a ver la soberbia y la desobediencia del pueblo de Israel, que siguen murmurando y quejándose contra Dios, pero Dios a pesar del orgullo y la soberbia de su pueblo, en su gracia y misericordia les da agua para beber en el desierto. Vamos a ver la palabra representando aquí en el versículo 1. Ahora quiero decirles que lo que vemos en el pasaje de hoy, en Éxodo 17, es algo diferente a lo que vemos en Números 20. En Números 20 encontramos a Moisés golpeando la roca dos veces y Dios castiga a Moisés por eso. Dios nunca le dijo que golpeara, pero Moisés en su ira golpea la roca y por esa razón Dios le dice que no va a poder entrar a la tierra prometida. Eso es otra historia. Lo que ocurre aquí en Éxodo 17 es lo que ocurrió antes de que Moisés y el pueblo de Dios recibiera los diez mandamientos. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice agua de la roca. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidí y no había agua para que el pueblo bebiese. Nos vimos anteriormente las muchas altibajas del pueblo de Israel salen del desierto de Sin y llegan a acampar en un lugar llamado Refidí, que en hebreo significa lugar de reposo, de descanso. Llegan aquí a descansar, a reposar, a refrescarse, pero tristemente dice aquí no había agua para que el pueblo bebiese. Que irónico, llegan a un lugar de descanso y no hay agua. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron. Aquí entonces vemos que se usa otra palabra. Anteriormente ellos murmuraron contra Moisés. ¿Por qué nos trajiste aquí al desierto para matarnos? Aquí altercaron. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? La palabra aquí altercó el pueblo con Moisés es una palabra bastante fuerte. De hecho, es como si el pueblo de Dios trajera a Moisés ante una corte y lo están acusando. Lo están acusando. Están en una corte legal, están acusando a Moisés. Pero miren lo que dice Moisés. ¿Altercáis conmigo? No. No es conmigo que tienen el problema. Ustedes están tentando a Dios. Ustedes están acusando a Dios. Están trayendo a Dios a la corte. Y miren aquí la actitud de los israelitas. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron danos agua para que bebamos. No están pidiendo por favor Moisés. Ora y pídale a Dios que nos dé agua. Y la otra cosa, ¿Por qué ellos no? Ellos mismos no pueden orar. O sea, han visto todas las cosas que Dios ha hecho. Les ha dado su maná. Les ha dado codornices porque quisieron comer carne. Y no van a Dios. No le piden a Dios. No se humillan ante Dios. Dios, tenemos sed. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. No. Demandan. Exigen. Moisés, danos agua para que bebamos. Y por eso Moisés responde de esta manera. ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Y por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces, para tratar de organizar lo que vamos a ver en el pasaje de hoy, en estos siete versículos, voy a resumirlo con tres palabras que empiezan con la letra P. Y esto lo vi en un comentario en el libro de Éxodo. Y dice así, la primera P es la provisión. Se quejan de la provisión de Dios. ¿Por qué no nos provees agua? Se quejan de la provisión de Dios. Luego aquí llegamos al versículo tres y se quejan de la protección de Dios. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces dudan no solamente de la provisión de Dios, dudan de la protección de Dios. Y aquí están acusando a Moisés. Lo están acusando de homicidio o de genocidio, de matar a todo un grupo. Moisés, tú eres el culpable. Por tu culpa vamos a morir todos nosotros. Nos trajiste aquí para matarnos de sed. Están acusando a Moisés de homicida y además a nuestros hijos y a nuestros ganados. Sigue aquí el pueblo de Israel enojados. Dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo. Y también vemos cómo Moisés se impacienta al ver la ingratitud y la mala crianza del pueblo de Israel. Dice, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y es cierto, o sea, ellos estaban tan enojados con Moisés y los estaban arrastrando a la corte que lo querían acusar de homicidio y luego querían ellos tomar la ley en sus propios manos y querían apedrear a Moisés. Y Moisés también aquí se queja con Dios. Dios, Dios, ¿Por qué me diste a mí esta responsabilidad de trabajar con un pueblo tan duro? Un pueblo que no entiende, que no agradece. Un pueblo tan malagradecido, malagradecido, egocéntrico Dios. Pues Moisés también aquí le clama a Dios. Ahora lo bueno que hace Moisés es que por lo menos le clama a Dios y Dios quiere que nosotros vayamos a él con nuestros problemas. Pero hay una diferencia entre presentar nuestros problemas y peticiones ante Dios y atacar a Dios, su persona, su carácter. Dios eres malo. Dios, tú no lo quieres proveer. Tú no nos quieres proteger. Dios eres malo. Tú eres injusto. Tú nos quieres matar. Vemos aquí entonces el pueblo de Dios se quejan de la provisión de Dios. No confían en la protección de Dios. Y al final aquí veremos que dudan de la presencia de Dios. Es la última palabra que empieza con la letra P. Provisión, protección y presencia. Dios nos ha abandonado. Él no está con nosotros. Dice cómo. Mira aquí cómo dice Dios a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés. Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, el río Nilo y ve. Escuchen bien las palabras aquí de Dios. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña, sobre la roca en Oreb. Dios dice yo estaré contigo ahí sobre la peña, sobre la roca en Oreb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriva por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo está pues Jehová entre nosotros o no. La palabra aquí Masa y Meriva amargura, contienda y las palabras aquí que el pueblo de Israel le dijo a Moisés se quejaron de esta manera diciendo está pues Jehová entre nosotros o no. Aún teniendo la columna de nube y columna de fuego, dudan de la presencia de Dios, atacan a Dios, dicen Dios tú no nos quieres proveer nuestras necesidades básicas, tú no nos proteges y tu presencia no está con nosotros. Es un ataque a Dios. Dios, en vez de altercar con Moisés lo que el pueblo de Israel está haciendo aquí en este pasaje, están arrastrando a Dios ante una corte. Y obviamente nosotros entendemos que eso la verdad ni tiene sentido porque en la corte divina Dios tiene que ser el juez. Pero aquí el pueblo de Israel quieren arrastrar al juez ante una audiencia y empiezan a acusar a Dios, demandarle a Dios, tú tienes que darnos agua, tú nos quieres matar, tú no estás con nosotros, no nos quieres proteger. Empiezan a acusar a Dios. Si pudieran ellos hacerlo yo creo que matarían a Dios. De la misma manera que quisieron matar a Moisés, ellos si tuvieran a Dios delante de ellos, atacarían y matarían a Dios. Y qué triste hermanos porque yo creo que la gran mayoría de la gente, aunque no conocen a Dios, que en lo más profundo de sus corazones por esa conciencia que Dios ha puesto en ellos, reconocen que han hecho mal y que son culpables, la gran mayoría de la humanidad yo creo que reconocería que nosotros no somos los jueces, que deba de haber otro juez superior a nosotros y que nosotros debemos de responder a las acusaciones de un juez justo y bueno. Pero el pueblo de Israel aquí y luego podemos decir que la sociedad moderna del día de hoy en vez de ser humilde y tratar de escuchar las acusaciones de Dios, el verdadero y justo juez, nos hacemos dioses, nos aceptamos en la silla del juez y queremos juzgar a Dios, queremos acusar a Dios. Dios, si tú eres un Dios bueno, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? No quiero creer en ti. Dios, si tú eres un Dios de amor, ¿por qué algunas personas se van al infierno? No, eso no cuadra conmigo, yo no puedo aceptar eso. No, no, yo no voy a creer en Dios, voy a negar a Dios, voy a rechazar a Dios, voy a acusar a Dios, quiero apedrear a Dios, ¿cómo puede ser el supuesto Dios del universo? Un Dios tan injusto, egocéntrico, que quiere la alabanza de todo el mundo, que la gente lo alabe. No, qué triste, que el hombre quiere juzgar a Dios, cuando debe ser al revés y con humildad tiene que reconocer, le he fallado a Dios, él me tiene que juzgar a mí y no viceversa. Pero bueno, vamos a enfocarnos aquí, hermanos, en los versículos 6 y 7, más en el versículo 6. Quiero que vean algo aquí, dice, Dios le habla a Moisés, He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Ahora, ¿cómo reinterpretan Éxodo 17 en el Nuevo Testamento? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, aquí el apóstol Pablo habla acerca de la idolatría y interpreta los acontecimientos del Éxodo de esta manera. Vamos a leer la palabra aquí juntos, dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, y vimos que Jesús es el verdadero maná, es el pan de vida que desciende del cielo, que si comemos de él nunca tendremos hambre y nos da vida eterna. No es un pan efímero que se desaparece con el calor, que empieza a podrirse después de un día, es el pan eterno, el pan de vida. Pero luego dice aquí, en el versículo 4, Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ok, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí cuando dice que la roca, en el libro de Éxodo, era Cristo? Mira lo que está pasando aquí, el pueblo de Israel se está quejando con Dios, y Dios siendo el Dios justo, el juez soberano, tiene todo el derecho de golpear a su pueblo, de destruirlos completamente. Pero Dios, en su gran amor y misericordia hacia nosotros, en vez de golpear a su pueblo Israel, y claro, Dios manda a juicio a través de diferentes naciones gentiles, pero al final, Dios en vez de golpear a su pueblo Israel, envía a su hijo Jesucristo, y lo golpea a él. Jesucristo es azotado sobre la cruz, y de la misma manera que Jesucristo fue azotado, aquí Moisés le da sus golpes a esta peña, a la roca, y sale agua de la roca. Ahora, no sé si se acuerdan de lo que ocurrió en Juan 19, ya al final de la crucifixión, cuando empieza a temblar y todo, y quieren asegurarse de que todo lo que están siendo crucificados están muertos, pues le rompen las rodillas a los dos ladrones, y Jesucristo, pues porque él ya había sufrido demasiado, y había derramado toda su sangre, ya estaba muerto, pero para asegurarse de que Jesús estaba muerto, llega un soldado romano, con una lanza, y le penetra aquí su costado, y dice la palabra en Juan 19, que salió agua. ¿Por qué dice eso? Ahora, científicamente, dicen eso porque dio todo lo que él tenía que dar, toda su sangre, y luego lo último que salió fue agua. Pero también tenemos que acordarnos, que Jesucristo dijo en Juan 4, versículos 13 al 14, aquí a la mujer samaritana, que vino a buscar agua en el mediodía, cuando hace demasiado calor, Jesús le ofrece una agua diferente. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que debiere de esta agua, volverá a tener sed, está hablando del agua del pozo, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua, que salte para vida eterna. Jesucristo derramó agua cuando estaba sobre esa cruz, como un símbolo del refrigerio, que él iba a darnos, nos iba a refrescar de una manera espiritual, él mismo siendo esa agua de vida viva, esa agua que encontramos en el libro de Apocalipsis, y eso la que encontramos en el libro de Isaías, que refresca nuestro ser. Jesús, esa es la misma vez, la roca que fue golpeada, y por qué decimos que Jesús fue la roca, porque Dios le dijo a Moisés, en el versículo 6 del pasaje de hoy, yo estaré contigo Moisés, ahí en la roca. Algunos dicen que es una teofanía, o que la presencia de Dios estuvo ahí, o que Jesucristo estuvo ahí, y él era la roca, que fue golpeada para dar agua refrescante. Tomamos eso y lo traemos al Nuevo Testamento, y Jesucristo es esa roca, esa roca fuerte, pero que fue golpeada, como él fue azotado y crucificado, y derramó esa agua de vida viva, para refrescar nuestras almas. Para poder satisfacer nuestra sed espiritual. Hermanos y hermanas, una y otra vez encontramos a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Jesús es el mejor José. Jesús es el mejor Moisés. Jesús es el mejor David. Jesús es el mejor Salomón. Jesús es la roca en el desierto. Jesús es el cordero de la Pascua. Jesús es el pan que desciende del cielo. Jesús es el maná. Jesús es la consumación perfecta de todas las sombras que encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo conectamos esto del Éxodo 17 con la vida de nosotros el día de hoy? Nosotros igual que los israelitas somos rebeldes, malagradecidos con Dios. Nos quejamos de Dios. Decimos, Dios, tú no provees. Dios, tú no proteges. Dios, tu presencia no va con nosotros. Pero a pesar de ser tan malos con Dios, Dios entregó a su Hijo Jesús por nosotros y lo azotó en esa cruz para refrescar nuestras almas. Esa gracia inmerecida del Evangelio que Dios nos amó de tal manera que envió a Jesús su Hijo. Lo crucificó por nosotros para nuestra salvación. Hermanos, gocémonos en Jesucristo que refresca nuestras almas, que suple todas nuestras necesidades, que fue esa roca que fue golpeada, que fue azotada por nosotros, como dice la palabra en Isaías 53. Que Dios lo hizo para su gloria y para amarnos a nosotros, pecadores, indignos, no merecedores de su gracia. Así que empecemos el día de hoy orando así. Oh Dios, ayúdame a enfocarme en Cristo Jesús, a entender que Jesús es el cumplimiento de toda la Biblia. Que Jesús es mi Salvador, mi Señor. Él es el Mesías. Gloriémonos en Cristo Jesús para empezar el día de hoy. Y oremos, oh Señor, ayúdame a amarte más, a conocerte de una manera más íntima, oh Jesús. A ver cómo tú cumples todas las profecías, todas las sombras, que tú Jesús eres mi Rey, mi Señor, mi todo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada iglesia hispana en Antioquía. Encantado, Dios los bendiga, lesiones que te dejo conmigo son. Dios los bendiga, amada iglesia a tu yero. De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Tu diestra me ha sostenido Quiero vivir agradecido en todo lo que soy Que haya siempre la pasión De amarte con mi vida entera Porque es más que palabras Y es más que una canción Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Todo mi ser confía en ti Yo te amaré Y te adoraré No importa lo que pueda venir En ti Señor En ti Señor Siempre confiaré Y te amaré Te amaré Hasta el fin Y te amaré Hasta el fin Toda mi vida Toda mi vida está en ti Toda mi vida está en ti Todo lo que soy Todo lo que soy Y lo que espero ser Están en ti Todos mis sueños están en ti Todo lo que soy y lo que espero ser Están en la persona de Jesús Y te amaré hasta el fin Están en la persona de Jesús Y te amaré hasta el fin Están en la persona de Jesús Están en la persona de Jesús En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Es para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Hermoso eres mi Señor Hermoso eres Tú Amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo De mi corazón Señor 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 Jesús Jesús Señor Señor Jesús Señor 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 Gracias por ver el video. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Gracias por ver el video. Para ti, para ti. Si has exaltado Dios sobre los cielos. Sobre la tierra tu gloria esté. Se has exaltado Dios sobre los cielos. Sobre la tierra tu gloria esté. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Te exaltamos. 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 a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús, del glorioso Jesús, del glorioso Jesús, jamás faltará su promesa, Él dijo, contigo yo estoy, al mundo perdido, de pronto, y anuncia la salvación hoy, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y a lo terrenal, no vale más, a la luz del glorioso Jesús.